Buen día a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis fenomenal, porque hoy tenemos que hacer frente a una nueva clase muy sencilla, muy cortita y muy facilota del pasado simple. Hace unos días os contaba cómo hacer la forma afirmativa del pasado simple en los verbos regulares. Pues bien, hoy vamos a ver cómo hacer la forma negativa y vais a ver lo sencillo que es. La forma negativa nos va a valer también para los verbos irregulares. Se forma de la misma manera que para los regulares. A diferencia de la forma afirmativa, que como ya sabéis, en el caso de los irregulares tenemos que aprendernos la lista que os dejo hoy aquí otra vez en el primer comentario del vídeo, así como en la descripción también. ¿Estáis listos? Are you ready? Steady? Go, vamos allá. Coger lápiz y papel y poneros la pila, que comenzamos ya mismo. Bueno, antes de comenzar os quiero recordar que en el curso básico, aquí en esta lista de reproducción, siempre que vemos una lección nueva, siempre que veis un nuevo vídeo, en la descripción del vídeo tenéis un link que os lleva a la página web donde podéis hacer ejercicios. Son ejercicios que diseño específicamente para cada una de las lecciones que os voy explicando. Y son ejercicios que vosotros mismos podéis corregir porque cuando lo finalizáis y clicáis el botón de terminar, os da la opción de chequear vuestras respuestas. De esta manera podéis ir viendo dónde falláis y cuál va siendo vuestro progreso. Y así podéis ver si necesitáis volver a ver el vídeo o si queréis que haga una explicación adicional que me lo podéis dejar también en los comentarios. Cuando no entendéis algo me podéis dejar vuestras dudas en los comentarios que yo en cuanto puedo os respondo. Bueno, comencemos ya con la forma negativa del pasado simple. ¿Recordáis que cuando hicimos la forma negativa del presente os expliqué que para poder negar necesitábamos la ayuda de una muleta, un verbo auxiliar, porque si no la frase se nos quedaba un poquito coja? Ese verbo auxiliar en el caso del presente era do o does, que al hacer la negación se nos quedaba don't o doesn't. Bien, ¿verdad? Si no os acordáis, iros a la lección del presente simple en forma negativa y así refrescáis un poquito la memoria. Pues en el pasado pasa exactamente lo mismo. Necesitamos una muleta, un verbo auxiliar que nos auxilie, que nos ayude para poder formar la negación. Vamos a ver estos ejemplos que os he puesto aquí y vamos a ver cómo los pasamos a la forma negativa. Ya vais a ver qué sencillo es. Aquí dice We watched TV last night. Nosotros vimos la tele la noche pasada. Está en pasado porque el verbo watch tiene el ed al final, ya que se trata de un verbo regular. Así que cualquier hispanohablante pensaría, bueno, pues para hacer la negación, con poner un no me vale. We not watched TV last night. Pues no. Este not se nos queda cojito, como os decía. En inglés hace falta esa muleta que le ayude a formar la negación. Igual que en el caso del presente era do, en el caso del pasado va a ser precisamente el pasado de do, que es did. Ese va a ser nuestro verbo auxiliar. El auxiliar did. Y lo vamos a colocar delante del not. Entonces la frase se queda We did not watched TV last night. Pero aquí falla algo. Si yo tengo esto ya en pasado, que el verbo auxiliar además es el que siempre se lleva todo el peso de la gramática, porque es el que tiene que soportar, es el que auxilia, y como es nuestra muleta, es el que sujeta, si el pasado ya lo he puesto en el auxiliar, ya no es necesario que lo ponga aquí de nuevo, porque estoy duplicando el pasado. El pasado lo ponemos aquí, en el verbo auxiliar. We did not watch TV last night. ¿Veis qué sencillo? Este did not lo podemos contraer para que suene como una sola palabra. Y al contraerlo, lo que nos vamos a cargar, como siempre, es la O. Y se nos queda didn't. Didn't. Esta va a ser nuestra contracción para negar en pasado simple. Bien. Si lo dijésemos contraído, la oración quedaría We didn't watch TV last night. Vamos a ver más ejemplos para dejar esto bien clarito. En este segundo ejemplo, os he puesto He studied geography yesterday, el estudio geografía ayer. El verbo study es de nuevo un verbo regular, termina en Y, y como la Y va precedida de una consonante, hemos hecho el cambio de la Y por una Y latina, la Y del puntito, y luego hemos añadido ed para formar el pasado. He studied geography yesterday. ¿Qué tendremos que hacer para ponerlo en negativo? Pues tengo que poner el not acompañado de mi muleta, de mi verbo auxiliar did, y diré He did not studied geography yesterday. ¿Qué me sobra? La ED del studied. ¿Por qué? Porque el pasado ya lo lleva el verbo auxiliar, y el verbo study tiene que permanecer en su forma de infinitivo sin el tú. Eso quiere decir que le tengo que colocar de nuevo su Y para que me quede He didn't, si lo hiciese en la forma contraída sería didn't, He didn't study, en su forma presente, geography yesterday. ¿Y qué ocurre con los verbos irregulares? Los verbos irregulares en su forma afirmativa nos los tenemos que aprender de memoria. Ya os comenté que teníamos un vídeo donde os cuento cuáles son los 95 verbos irregulares más utilizados, con sus tres formas. Ya os expliqué en qué consistían las tres formas. Hoy de nuevo, en este vídeo, os lo pongo aquí, el enlace a esos 95 verbos, en el primer comentario de este vídeo y también en la descripción. ¿Qué pasa con esos verbos? Esos verbos tienen en su forma afirmativa una palabra distinta para hacer el pasado. No se forman añadiendo la ED como en el caso de los regulares. Sin embargo, en la forma negativa, como cuando añadimos el did, el verbo se queda en su forma original sin la ED en el caso de los regulares, en el caso de los irregulares pasa exactamente igual. Cuando yo coloco el did not para hacer la negación, el verbo irregular se queda en su forma infinitiva o en su forma de presente, que es la primera columna del listado de los verbos irregulares. Es decir, si el verbo go es ir para decir yo fui, tengo que utilizar la segunda columna, I went. Pero para decir yo no fui al cine o a la biblioteca, tengo que decir I didn't y después usar go, su forma de presente. ¿Bien? Vamos a ver este ejemplo. Dice, my parents went to New York in 1998. Mis padres fueron a Nueva York en 1998. Fueron se dice con la palabra went. Es la misma palabra para todas las personas, para I, he, she, we. Esto no cambia. Se dice igual fui, que fuimos, que fueron. Esta es la palabra que se corresponde con la segunda columna del listado, que es la que indica el pasado simple de cada verbo irregular. ¿Qué pasa si yo lo paso a negativo? Si lo paso a negativo, yo pongo aquí, por ejemplo, la forma contraída didn't, que ya me indica que el verbo que va después va a estar en pasado, y además en negativo. My parents didn't went. No, hemos dicho que permanece la forma original go. My parents didn't go. Porque el pasado se lo estoy cargando a mi muleta, y el verbo lo estoy dejando en su forma infinitiva o presente, la de la primera columna de los irregulares. My parents didn't go to New York in 1998. En este caso, ¿qué pasa? Pues que con que nos sepamos el verbo irregular en su primera columna sería suficiente, porque el pasado ya sé que siempre va a ser didn't, 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 didn't. En este caso, didn't watch, sin la ed, por ser regular. En este caso, didn't study, acabado en y, porque le he quitado la ed, mantengo su forma original. Y en este caso, didn't go, forma infinitiva del verbo go. Continuamos. Bueno, vamos a ver este último ejemplo para terminar de dejarlo bien claro. En este último ejemplo, nos encontramos de nuevo con un verbo regular, el verbo work, trabajar. Y digo, I worked last summer. Yo trabajé el pasado verano. ¿Por qué sé que está en pasado? Pues porque work es un verbo regular, y lo único que he hecho ha sido añadirle la terminación ed para formar el pasado. ¿Qué tengo que hacer para pasarlo a negativo? Nos vamos a nuestro verbo auxiliar did, con la negación didn't en su forma contraída. Y digo, I didn't work last summer. ¿Qué nos sobra? Muy bien, nos sobra la terminación ed. Dejamos el verbo en su forma original, en su forma de infinitivo o de presente, como vosotros prefiráis entenderlo. Esto sería, yo no trabajé el pasado verano. ¿Os parece difícil? ¿Os parece fácil? ¿Estáis aprendiendo cosas nuevas? Si es así, déjame un like. Si no te quieres perder próximas lecciones, suscríbete y toca la campanita. Si tocas a la campanita, te llegará una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Vamos a hacer un resumen de este tema de la negación, para que ya nos quede bien, bien, bien claro. Resumen de esta lección. ¿Cómo vamos a formar la forma negativa del pasado simple? La vamos a formar con la ayuda de nuestro verbo auxiliar did, en lugar de do, que es el que usábamos en presente. En su forma contraída, did not, es el equivalente de didn't. Para los verbos regulares y para los verbos irregulares, voy a hacer la forma negativa de la misma manera. En el caso de los verbos regulares, la forma afirmativa para decir trabajé, trabajaste o trabajó, sería worked, añadiendo ed por ser un verbo regular. Pero en la forma negativa, al poner el pasado con el verbo auxiliar didn't, ya no me hace falta añadir la ed al final del verbo. Mantengo el verbo en su forma infinitiva. Work. Didn't work. Lo mismo ocurre con los irregulares. En el caso de los irregulares, para saber la forma afirmativa, tengo que saber de memoria la segunda columna del famoso listado que vais a encontrar aquí abajo. Pero en la forma negativa, lo hago igual que con los regulares. Voy a utilizar mi muleta, mi verbo auxiliar didn't, y el verbo lo voy a dejar en su forma original, en su forma de infinitivo. En este caso, go, que es el presente o el infinitivo de went. Y entonces ya no digo didn't went. No duplico el pasado, lo pongo únicamente en mi verbo auxiliar. Went, pero didn't go. Creo que está bastante claro. De todas maneras, cualquier duda o cualquier pregunta que queráis hacer, me la dejáis en los comentarios. Y espero que hayáis aprendido muchísimo hoy. Si es así, déjame un like y no te pierdas las próximas lecciones. En las siguientes aprenderemos a hacer preguntas en pasado. Espero veros pronto por aquí y muchas gracias por asistir a esta clase. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!